Nadie lo esperaba, Europa se ha roto. Populistas y detractores de la unidad han debilitado su seguridad. Andalucía será víctima de la mayor agresión chihadista. Un hombre hará su guerra particular. Hay conductos aparte de las alcantarillas. Un hecho en su pasado les vincula con ese terrible atentado. ¿Qué te ocurre? Creo que hemos tenido un golpe de suerte. No llames a la policía. Eso lo encontré enterrado en la playa. Y lo que quiero es deshacerme lo antes posible. No quiero que se llame la atención de lo que nos traemos entre manos. Quiero acabar con esto. Por eso tenías que matar a tanta gente. ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Muérdame el Lolo! ¡Muérdame! 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 ¡Muérdame!